¡Yep, yep! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Daciel y esto es un nuevo mapa del suscriptor creado por Chapito, por Antonio Sosa. El mapa es justamente este, se trata de unos minijuegos muy interesantes que vamos a poder descubrir todos juntos aquí ahora. Un saludo para todo México y para todo el mundo que me está viendo, ya que el creador del mapa pues es de México. Y vamos a leer esto, acaba de sonar un cerdo por ahí, bueno, no importa, nada me va a quitar mi destino, que va a ser cumplir con este mapa y con estos objetivos, jugar en pacífico, no usar game mode, vale, me vigila, divertirme, eso ya me estoy divirtiendo muchísimo, no rompas nada, nada, pon el comando, ajá, después de cada prueba y juega en supervivencia, vamos a ver, vale, sí, estoy en supervivencia y en pacífico creo que no, exacto, estaba en normal, ahora sí, vamos a ir pacíficamente por el mundo, mira aquí cómo nos está observando, mira mis tonterías, bueno, mira cuántos cerditos, eh, y el pueblico que está ahí, ¡Dios, cuántas aulas para cerdo! Seguro que en ese pueblo no le faltan las chuletas, ve primero a los cofres, vale. ¡Ay, mira cuántas amapolas! Aquí hay otro, con 64 filetes, bueno, ¿qué os comenté yo, eh? Seguro que no faltaba carne por aquí, vamos a leer el libro. Creado por Antonio Sosa de México, chapito 13. Manda saludos a Ramón Esteban, Arad Beltrán, Heriberto Mendoza, etc. Gracias por jugar mi mapa, que te la pase guay, pues muchísimas gracias por crearlo, de seguro que sí que nos la vamos a pasar muy bien, y lo que voy a hacer antes de nada es justamente poner el comando que mencionaste, por si acaso. Bueno, venga, oh, otro baúl, prueba número uno, bueno, pues comenzamos bien, eh. Laberinto, pequeño y fácil, a ver, ¿en cuánto lo hace? Vamos a conometrarlo, joder. Ay, madre mía, pequeño y fácil. Uy, que se me laguea esto. Ay, muy bien, uy, mira la luna sonriendo a la inversa, es un mensaje subliminal, no. Invertidos. Bueno, continúen, no, parkour no, ahora entiendo lo de que vaya guardando. Está la música muy alta, voy a bajarlo mientras leo esto. Parkour. Te hice un parkour fácil y pequeño, ya que es mi primer mapa. Joder, muchísimas gracias cada vez que veo. Bueno, siempre que alguien me manda un mapa, pues me hace muchísima ilusión, pero cuando veo que además es vuestro primer mapa, se siente una cosilla especial. ¿Eso de ahí es un baúl? Ah, no, es unas escaleras para poder subir. Vepa. Muy bien. Mira, me ha puesto vallas de seguridad y todo para no romperme la cabeza. Muchísimas gracias, ¿eh? Un detalle por tu parte. Yeah. Tenía un vídeo preparado para hoy, esto lo tuve que grabar ahora mismo, porque era de FIFA y la verdad es que ha sido una locura. No sé si subirlo, porque es que la verdad, la cantidad de despropósitos que digo por segundo es una pasada. Bueno, bien, pasaste fácil, ¿no? XT, XT, que no se te olvide. No se me olvida, no te preocupes. Mira acá primero. ¡Ay, qué bien! Vale, aquí tenemos un nuevo libro, lo voy a poner por aquí para no olvidarme. Por aquí la espada. Y ahora sí voy a vestirme, venga, con mi gorrito y demás. Ay, mírame, por favor, pero qué mona. Y esto nos da oxígeno. También una protección contra el fuego. Afinidad acuática. ¿Sabéis que yo...? Bueno, sé nadar, pero muy mal, sí. ¡Ay, qué es esto, mierda! ¡La espada! ¡No leí! ¡No! Bueno, la prueba creo que ya sé de qué es matar todo el bicho. Es que no me dais tiempo de leer. Por eso la gente joven no suele ya ser muy aficionada a las lecturas. Es que no tiene tiempo. ¡Voy a morir! ¿Qué? Y encima, esperad, mirad el chat. He sido asesinada por un jodido moco. A ver, sé que me comentaste que no debía de usarlo. Pero, 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 es que es esencial. Es que si no, no puedo pasar. ¿Esto qué son? ¡Ay, los cerditos! Mira como si fuera pues esto una pollería, un asadero de pollo. Bueno. Mira, un cerdo volando. ¿Spider cerdo? ¿Spider cerdo? Bueno, vale, sí. Ya me cambio esto. ¡Ay! Hola, yo también te quiero mucho. Eres muy bonita. ¡No! Forever alone. Bueno, vale. Pues me voy a... Ya estoy equipada. He muerto y... ¿Qué estás haciéndole a la valla? Ya tengo mucho miedo, pero vamos a proseguir. ¿Qué pasa? Que tus flechas no... ¡Coño! Que saben abrir la puerta. ¡Qué inteligencia! ¡Joder! ¡Eh, tú no te dejas la bebida! Que yo sé que el mundo está muy mal, pero esa no es la solución. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muerte! ¡Muerte! Mirad cuántas flechas y mirad cuántos moquitos. Esto es la gripe. Se nota que estamos en invierno. Fuera, fuera, fuera. Paz y tranquilidad. Voy a leer el libro. Instrucciones. Mata a todos y que nos quede nadie. Bueno. Yo creo que la he podido cumplir. Mira, la luna está ahora sonriéndonos porque lo estamos haciendo bien. Claro que sí. Voy a coger todo esto que es la experiencia que alguien... Si puede, me comente para qué sirve la experiencia Minecraft. Es decir, puedes pasar más tiempo sin comer y esas cosas, que no quede naiden. Ah, vale, que no quede nadie. Es que mi mente incluso estaba pensando en Raiden. Sí, sí. Uno de los protagonistas de Metal Gear. Joder, mi cabeza. Vale, el libro. Ay, Dios mío, estas pruebas. Ay, Dios mío, soy tremendamente horrible. Prueba 4. Vamos a quitarnos el libro de por aquí. Venga, vamos a leer. Hola, señor cerdito. En esta prueba tendrás que saltar de plataforma en plataforma. Puedes usar creativo. Y si uso creativo, no me impulso. Bueno, no lo sé. De momento voy a grabar el punto. A ver. Esto como era. Me tengo que poner aquí en medio. Y ahora pulsar aquí. Venga, estoy lista, preparada. Vamos para allá. ¡Yija! Sí, lo logré. He llegado. Aunque estoy media muerta. ¿Dónde están los filetes? Ven aquí. Dios mío, Dios mío. Mierda, me he cargado algo del mapa. Mientras intentaba comer. Joder. Vale. Vale, 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 vale. Que no cunda el pánico aunque yo sea un poco acojonadilla. ¿Qué falta? ¿Esto aquí? Oh, Dios mío. Acabo de lograrlo arreglar. Me merezco un chocopunto. Bueno, realmente era muy sencillo. Pero da igual. Me merezco un chocopunto. Venga. Hacia el infinito y más allá. ¡Para arriba! ¡No, no, no! ¡No! Daciel cayó desde muy alto. ¿Dónde estoy? ¿Y esto de aquí qué es? Bueno, parece oro. Me lo... ¡Oh! Bueno, pues tengo que volar de nuevo. No me gusta hacer trampas, pero no me ha quedado de otra. ¡Oh, qué mal! Yo tenía el deseo interno de poder superarlo a la primera, pero bueno. No siempre se puede ganar. Penúltimo salto. Es decir, que va a quedar otro. Venga, vamos. Tres, dos, uno. ¡Ya! No, ahora. No voy a llegar. ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Ay! ¿Por qué soy tan horrible? ¿Me dais algún consejo para yo aprender? Que ya sabéis que en este sentido yo aprendo. Soy una buena estudiante. Vale, ya no puedo volar. Último salto. Suerte. Mira abajo. ¿Qué? ¡Pero eso es imposible! Lo voy a intentar por todos ustedes. Por ustedes. Venga. Ahí va. ¡Ay, madre mía! Venga. ¡Eso es imposible! ¡Joder! ¡Me voy a comer todo el suelo como un huevo! Bluff. ¡Joder! Bueno, 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 bueno. No pasa nada. La cosa era caer. pues yo también se caerá así, mira no me lo puedo creer bueno, esperad que yo lo voy a conseguir yo cuando digo que algo lo voy a cumplir es porque lo termino cumpliendo era cero en el jacuzzi ay madre mía sin creativo, por favor estoy sin creativo, esa logra no la he no la he incumplido en esta prueba tendrás que decidir con qué pelear suerte vale, spawn point bueno, mejor termino antes escribiéndolo yo digo porque sabéis que soy muy manca en minecraft entonces cada consejo que me dais me viene muy bien entre es creeper o un enderman oh dios mío, me tendré que ver las caras con mi enemigo predilecto enderman tú y yo, aquí y ahora venga, ven aquí guapito ay que guapo, que feo pero si tiene trajito ¿dónde está? no pero oye, joder, pero porque todo el mundo me deja sola es que esto es demasiado forever alone ya ni siquiera quieren matarme, o sea ¿cómo te fue? hombre, pues no sé qué decirte me siento un poco ignorada pero por lo demás la verdad es que bueno, bastante bien para qué decirte que no ay, chapito, chapito prueba sexta es que sabéis, yo soy muy pacífica a mí lo de la guerra me gustan los uniformes pero la guerra no en esta prueba tendrás que correr sin parar y si cometes un fallo no pasarás esta prueba suerte joder ponme el suspenso ya, hombre ponme el suspenso ya tendrás dos caminos pero los dos te llevan al final suerte y ponme una carita sonriendo bueno, pues voy a ir con la flor en la mano así, en plan olimpiada venga, va por aquí si no lo lograste bueno no, lo voy a lograr sé que es posible vamos espera, que me equivoqué vamos pero porque es posible pero porque si no me ha dado ni tiempo eso es imposible y cómo tengo que superarlo ahora voy por el otro lado ¿dónde estoy? ay, madre mía venga, por el otro lado pero por... vale, lo siento pero yo al menos lo intento me tenéis que comentar cómo se superan estas pruebas porque yo no lo sé ojo, me siento muy inútil ay, mira están pintados de rojo los cristales qué bonito ay, mira mi nombre está escrito y al fondo creo que sí bueno, vamos a seguir felicidades has terminado ay, qué bonito y la verdad es que es uno de mis colores preferidos justamente está editando bastante en el clavo ay, mirad qué bonito qué camino esto es como si fuera pues yo qué sé el paseo de la fama fin y gracia uy felicidades has pasado mi mapa si te gustó solo dímelo y te haré más potata gracias por jugar mi mapa y espero que te lo hayas pasado súper bien pon vale sí vale pero ya era de día tengo que tocar la palanca precioso ay, me encanta y mira esa cosa de ahí al fondo está moviéndose al ritmo muchísimas gracias y felices navidades de verdad muchas gracias por querer el mapa claro que me ha gustado lo único que lamento es pues aún no obtener la suficiente habilidad para poder pasarme los enteros sin fallar en ninguna prueba pero bueno poco a poco seguro que van a ir saliendo bien muchísimas gracias por ver todo el vídeo bueno o por ver parte del vídeo y muchísimas gracias también al creador del mapa así como a todos los que me habéis enviado y aún no he podido crearlo ya lo vamos dejando por aquí con este mapa de minijuegos que ha sido bastante interesante aunque de nuevo me han dejado forever alone pero bueno un saludo hasta la próxima y chao joder estoy súper a juego chao chao chao